Voy a reír, voy a bailar, que río, voy a bailar, voy a bailar, mi gente, a ver si el de casa nos demontan con sus armas. Vivir mi vida, la, 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 la ¡Eso! ¡Vamos, gente! Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Van a limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué sirve de una brinda? ¿Se olvida? ¿Y para qué fríe? ¿Para qué? Y así es la vida Hay que vivirla La, 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 la ¡Eso! Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Ago 2021! Y esta manera, señores, teniendo oportunidad de esta hipótesis media, es virtual ¡Qué rico! A ver si me iba con las palmas, chicos ¡Todo conectado! Voy a vivir el momento Voy a vivir el momento Y va Para encontrar el camino Voy a escuchar el silencio Para entender el destino ¿Y para qué surviving en los ojos? ¿Para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Voy a reír, voy a acostar y dormir a... Voy a bailar, va a querer chorar, va a querer sufrir, se empieza a soñar a reír... Voy a reír, voy a bailar, siempre baila y goza, que la vida es una sola... Voy a reír, voy a bailar, siempre para ti no mires para atrás... Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida... Voy a reír, voy a acostar, vivir mi vida... La, 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 la... 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 La, 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 la...